para ti que dijiste que no volver íbamos para tú que te reíste es porque se burlaron de nosotros en las redes sociales pero estamos aquí los reyes del instagram hoy día te vamos a mandar al infierno sí sí para ti que fuiste me siento ridículo si ya volvamos a la normalidad que inicio no inicio al garabitoso antes que nada bienvenidos a todos a un capítulo más de que va así ya sabrán no ya sabrán o se imaginan la cabeza las pulseras el collar todo todo este capítulo dirán que eres hawaii no 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 es player no 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 puntualmente va sobre la parándula en internet la marca de agua aquí en medio de mi cara a ver este capítulo digamos no es que nos estemos lavando las manos como poncio piloto por qué razón no quiero decir que fue idea de nosotros porque no fue idea de nosotros no sé cómo es la gente ale es verdad la gente está terrible hoy en día está terrible sólo quieren ver arder el mundo es diseñosa y nuestros suscriptores que están allá que están viendo este capítulo sabe lo han pedido al pero ya hasta el nivel de insultarnos ya oigan hagan farándula en internet comentario en instagram diciendo victor y alex deberían hablar de esto deberíamos más y tuvimos que acceder somos líderes de opinión sin duda por eso son re idiotas alex recomienda este negocio quiebra la casa del centro guayaquil que se tumbó bueno fuimos nosotros la verdad no mentira para entrar un poco en calor y no dirán es que alex habla por hablar victor habla por hablar o lo que suelen decir esta frase esta frase hermosa dicen ellos y su humor negro es humor negro de ustedes o sea como que fuera nuestro como nace la farándula en internet mi querido alex mira estaba en televisión así es putum pasa acá mira este suceso súper rarísimo y muy nada necesario para la humanidad nace a raíz de bueno la pandemia y todas estas cosas que obligan a salir a los programas de farándulas de la televisión bueno antes incluso la pandemia iban saliendo y iban el tanos que todos queremos chasqueó los dedos y los programas no porque no porque y presuntos se iban se iban se iban desapareciendo todos los programas de farándulas entonces la televisión se quedó con uno y todos estos panos dijeron y ahora muchas son una reunión no creativa y todo el comité y por ahí salió un man vámonos internet o no tenemos un estudio las luces no tenemos cámara en ese momento otro man alzó la mano y dijo tranquilos en mi casa yo tengo a mi tía mechita que la man es costurera y la semana pasada le hizo unos trajes unos sobrinitos que se iban a disfrazar de alienígenas y le sobraron metros de tela verde la colgamos en la sala y grabamos nuestro programa pero ahí nació otra duda no podemos irnos a internet con el mismo nombre del programa de farándulas de la televisión y ahí que hicieron otro man levantó la mano y dice una mesa creativa de mucha gente no sabes pongámosle bct el otro separe histérico dijo pero no porque no queremos vamos con todos es que bct no significábamos con todos entonces significa volvemos con todo muy bien y los nombres es interesantísimo el tema de los nombres los programas de farándula en internet que te puedo decir que hay uno que se llama que es nuestra amiga nuestra amiga 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 de este canal hermoso mayra jaime si quieren pollo asado miren me acaba de llegar trabaja en un programa que se llama agárrate no es mentira oye víctor pasame la laptop ves que quiero ver un programa que programa tienes que decirlo así si no porque no pega agárrate no está el otro este el famosísimo el más polémico de todos calientitos calientitos también ha evolucionado primero fue calientitos hd luego fue calientitos 4k y ahora es calientitos tv una gran evolución avanzado y cada vez son más ahora son como cinco manes ahí metidos en una esquina ahí no hay distancia social no como que ayudo que se presenta a tony stark ah sí tony stark pero con después de la pandemia y a este que le pasó se le fue jarvis se le fueron todos los superhéroes y quedó el man solo tony stark de los pobres oye pero por favor está calientitos está agárrate está ful farándula tiki 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 no te faltaron l son dos l ful farándula ahí sí ahí está nuestro amigo díter hoffan los quiero lo estimo díter con quien anda díter quién eres qué bestia cuánto pensamiento amigo es un poeta había uno que hacía el señor m m que se ponía la máscara que nunca nadie sabía quién era y luego se lo quitó y ya supimos quién era guau ya así es verdad pero se sigue llamando el señor m y se llamaba el show del señor m yo soy poncho quintero este es el show del señor m y lo hacía poncho con este otro pana que es así musculoso que en el mismo calentito le llaman goxila ya vamos a hablar de eso donde todos se ponen apodos pero él es el de la leva ese cuando él es evidentemente xl o no ese es otro que es él eres un idiota bueno la cosa es que era el show del señor m pero lo daban a las 7 entonces cuando votaron al señor m dijeron qué rayos hacemos el show de las 7 eres realmente un genio guau al mismo tiempo había otro programa en internet de otro canal que se llamaba no faranduleros porque te acuerdas que el canal no había que se llama faranduleros claro si se llamaban ex faranduleros tu genio se nota que bestia que genios entonces luego el ex faranduleros regresa y se mete el señor m como están muy buenas noches les saluda poncho quintero yo soy el señor m entonces hay un show que se llama el señor m y ex faranduleros perdón dices que es un multiverso claro es el multiverso y el espacio que quedó el show de las 7 que era el show del señor m ahora hay un programa que se llama que fuerte que fuerte me ilumine todo esto es muy fuerte fuerte las declaraciones todo esto parece un chiste pero no es real full farandula cuando lo pasan en las noches es full night que mamada es el mejor nombre de la vida lo bacán es como se cruzan entre ellos no porque cuál es el problema de esta gente que se pelea muy rápido no mi amor es que usted aquí no va a trabajar y se ponen apodos entre ellos a esta chica le dicen calcibón calientitos es en maluma pero debería sentirse dichoso pero ahora ya calientitos le pueden decir victor araus y si a mi me dices calientitos este parto tu madre dígame como quiera no pasa nada no me importa no me ofende no me molesto calientito a una chica le decían ay como era o sea hay una la víbora también la víbora la pacharaca curtida se dicen cosas bien feas a Dieter tu puedes creer a Dieter que es un chico formado con un buen cuerpo con una buena especie un par de heces de mas pero si le dicen marrano y esto llego a ya derrumbarme totalmente o sea se dicen de todo a Tabate le dicen vaca yo soy una dama no por la mujer vaca creo que lo dicen por otras cosas ay no ahora se pelean muy fácil esto es como que tu y yo tenemos este programa de que va y como la gente decía antes de que empecemos esta temporada que estábamos peleados entonces yo me voy a trabajar con pimentela huevos fritos de allá botamos arrocero y Danilo se viene acá y hacemos de que da de que da de Danilo de Danilo de que da y yo me voy con pimentela a hacer huevos que van imagínate llevar eso a la tele la gente de cuatro cuartos se pelea una parte y se va a trabajar con tres familias tres cuartos tres cuartos tres cuartos claro son tres cuartos entonces cuatro familias para en todo ay me triunpedito sigue es que este programa me hace me da contusiones internas Víctor es el tema es el tema es el tema que no no puedo más no es demasiado para mi entonces ya pues bueno esta farándula en internet es como que muy grande porque razón porque es internet es infinito el mundo del internet pues es inalcanzable como cuando claro y aparte se huele mundial ¿no? te acuerdas cuando yo siempre me voy a acordar en TC cuando decían y ahora cuando estrenaran un video estreno mundial no es mundial no se lo van a poner en youtube es mundial ay no seas ridículo por favor suena tal vez un poco pobre pero es real así es entonces la farándula en internet pues es así de infinita y hemos decidido hacer una pequeña comparativa de que de la farándula en internet de otros países versus la farándula en internet aquí esto se va a poner feo vamos a empezar con esta página de farándula en internet que es mexicana se llama tiempo x México mira que linda que ordenadita es mira como tiene las cositas las imágenes hay una elegancia hay un orden en esta página llamada tiempo x México ahora versus a una página de farándula en internet aquí ¿cómo se llama esta? ¿qué es esto? el show de la farándula mira que escándalo está subido pero espero escándalo visual a la maldita sea adivinaré la escuela pública si pueden seguir a la otra página que dijimos tiempo x vean un poquito como la estética o capaz así le funciona ¿no? capaz al ecuatoriano le gusta ver así todo mezclado ahí todo hecho una fanesca muy bien entonces pudimos observar ¿no? la fanesca ecuatoriana versus una página de farándula en internet muy ordenada en México en México ahora vamos a comparar hacer la comparativa de la noticia de la farándula de página internacional con la noticia de farándula aquí en Ecuador la página se llama infinity guión bajo record mr music ahí sí punto para Ecuador porque es más fácil recordar agárrate es verdad ¿dónde la viste? agárrate en agárrate la noticia de esta página dice viral canción de toquilla y rosalía gana disco de oro y doble multiplatino wow es una noticia interesante y el caption dice más o menos lo mismo y el caption dice pues claro musica urbana tv el tema linda primera colaboración entre la controversial artista dominicana toquilla y la española rosalía recibió disco de oro y doble multiplatino que certifica la recording industry association of america o sea es una noticia buena la que están poniendo claro es una noticia buena no te ponen opina desahógate desahógate no creo que canta mal claro crees que se lo merecían desahógate aquí no no ponen eso ahí no hay eso la gente como que a la voz de desahógate es como sacó la rabia pues yo creo que melisa no es una buena productora desahógate ¿quién es esta melisa y por qué no es buena productora? claro no es buena productora porque ella estuvo con pum 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 ay cuidado claro vamos a la noticia ecuatoriana arroba farándula actual otro punto para ecuador la otra no la vas a recordar la verdad ya no me acuerdo la noticia de farándula actual es la siguiente a ver el titular del anterior te acuerdas que era viral este titular es salvada por campanita peter pan vuelve a los cines algo pasa con peter pan una precuela alguna cosa interesante en el cine internacional pues no esa es la noticia para me estoy ahogando si pues la noticia no es sobre peter pan querida farándula en internet no salvada por campanita kimberly sedeño salvó a andreina bravo en soy el mejor campanita aseguró que aunque andreina no sea bailarina siempre da lo mejor de si en el programa porque es un artista y por eso merece quedarse que opinas claro es maravilloso el que opinas porque ahí va es bien de la pelea de todo el mundo no yo opino que ella no es una artista porque si fuera una artista bailaría bien estando con melfi puede ser mejor artista esta es mi opinión abajo más abajo si yo vi vendo calzones en oferta más abajo viste ahorita que están los de bitcoin si voy ganando 10 mil dólares invertí con arroba son guión pain así una cosa y tú si yo pido a nuestros seguidores de que va esto es un llamado a que cada que vean alguna noticia en parándula así que pongan que opinas pongan yo opino que tienen que ver de que va punto nada más nada más diter y el cuy se lanzan indirectas desahógate me desahogo viendo de que va es punto y ahora vamos con un segmento que ya extrañábamos extrañada ya parezco es que como me parezco un presentador de parándula extrañábamos con ustedes señores lo que encontré por ahí este tema de la parándula en internet es tan vasto tiene muchísimas cosas te hice cualquier cosa tiene muchísimas cosas para hablar justamente en lo que encontré por ahí encontré este es que me atoré con el cap encontré este extracto me encanta el titular además dice ¿cuál es el titular? el titular es diter ubica a Alex y a Víctor de que va diter vino entre el centro te ubicas ahí mierda ya diter luego de que diter nos ubica mira esto por ejemplo les voy a dar lo suyo porque parece que ustedes no han visto la promo la mega promo de youtube que le hicimos a nuestro canal a nuestros seguidores por la placa de youtube espero hayas aprendido como se hace una verdadera promo y no como canje como ustedes aquí se paga nosotros pagamos aquí lo que más es placa para poder ser una buena producción una buena promo por una placa de 100k que no cualquiera la puede llegar no cualquiera la puede tener eso es trabajo ese es sacrificio señores lo que van a hacer ustedes cuando ustedes están haciendo su propio programa en youtube en sus muebles de cuarta porque no veo producción ahí no veo ingresos por ahí en su sala de su casa de metro cuadrado y y se vienen a criticar a una producción completa jajajajaja Y a mi baldosa Son baldosas carísimas Yo sé, yo sé Dieter, por favor, no hagas más daño Si todo continúa así, Victor, yo no quiero seguir con el programa No, mira, si ya Dieter se está riendo, míralo, míralo Era broma, Dieter es loquísimo La que tiene mi llavecita, da miedo Yo propongo a Dieter ahora que se, en este próximo Halloween Creo que el malecón 2000 de nuevo va a poner la casa del terror Esta vez que pongan a Dieter en una esquinita Con un micrófono Todo lo que yo no me asusté el año pasado Yo creo que esta vez, si ponen a Dieter en una esquinita Yo juro por Dios y la Virgen Que esta vez sí me asustan Qué miedo, Marix Sauer Ahora me toca a mí, pues, exponer mi tesis Miren ustedes lo que ocasiona, Victor, sobre todo tú En un mismo programa de Farándula Con el mismísimo Tony Stark a un lado, después de pandemia Mis amigos de Calientito Llegan a amarte y a odiarte Es una cosa maravillosa Tienes una gran amiga ahí dentro de ese programa Ah, linda, linda Sí, 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 ahorita, te lo digo ahorita Alaba en tu trabajo, películas, todo, qué lindo Pero por otro lado Hay un minúsculo desacuerdo Eso sí, muy gritado para mi gusto Que le dé la oportunidad me parece increíble Pero la oportunidad a un David Reynoso Una persona que realmente tiene carisma Que realmente tiene talento Que lo hace de corazón A mí no me gusta el humor de ellos, en especial Más allá del humor de Víctor Arauz Es lo que él se cree, lo que él proyecta Él da una imagen de superpoderoso Del superactor, del mejor del país Y no es así Pero si es un gran actor No, no estoy negando Ha interpretado papeles importantes en novelas Películas Estuvo en México haciendo un gran papá Nadie lo está negando Nadie lo está negando Es que nadie lo está negando Es que nadie lo está negando eso, Aura Es uno de los personajes más versátiles Pero déjenme terminar mi comentario Tiene una larga trayectoria Que no se les puede desmerecer No se puede desmerecer el talento Pero yo hablo de su personalidad De lo que él proyecta ante las personas Yo cuando son esas cosas así Yo primero primero esquiva, esquiva, esquiva Ayer me dijiste que mañana Oye, pero ¿por qué grita? Amigo, no sé cómo se llama Ahí le ponemos en el nombre, ¿verdad? Con su programa, deberían ponerle abadito Me da miedo decir que no sé cómo se llama Porque casi siempre esta gente es farándola Para ofender a otro ¿Y este quién es? Es que el serio no sé cómo se llama No lo conozco de nada Como yo nunca lo he visto en nada Entonces no sé quién es No, el serio no sé quién es Bueno, este muchacho que está ahí Que evidentemente está gritando Y diciendo que realmente no valgo nada Pero ¿sabes? Se contradice demasiado, Víctor Primero sí, después no Primero a ver si hace Primero me hace Dice que me ha juntado el hambre y la necesidad Como el pobre ave jaramillo Aquí me parece que están unidos El hambre y la necesidad No te he hecho nada Pobre serrano que acabo de llegar a esta ciudad Se está ambientando Aló, déjalo Déjame vivir No me queda claro si eres buen actor O eres malo O has hecho cosas o no has hecho No entiendo Es que el primero dice Le den la oportunidad me parece increíble Pero la oportunidad a un David Reynoso O sea, una persona que realmente tiene carisma Que realmente tiene talento No, obvio sí Obvio sí, pero tampoco me minimice No estoy minimizando a nadie Mira, yo sí quiero decirte algo a ti Igual porque tú eres mi pana Y yo te conozco, ¿no? A mí, o sea, yo me pareces ya un actor totalmente caduco Tu época ya fue, ya expiró Igual tú te agarraste muchísimo De David Reynoso en su época Tú no tenías estudios Tú no tienes escuela Tú no tienes nada Ojo, con esto yo no te quiero No te estoy minimizando para nada en lo absoluto Y cuando escuches la palabra Que estoy minimizando Ahí, por favor Tú al contrario Estoy diciendo Que realmente tu trabajo a mí me parece desastroso O sea, fatal Tiene una larga trayectoria Que no se les puede desmerecer Ahora con este cuento De que sí, que te rapas la cabeza y todo Para llamar la atención Porque como no estás en nada Y no sirves para nada Que ojo Vuelvo y repito No te estoy minimizando No se puede desmerecer el talento Pero yo hablo de su personalidad Yo pienso Que deberías replantearte cosas nuevas en tu vida, Víctor Esa es mi humilde opinión Gracias Ahora Ahora ya Voy a presentar un fragmentito De este show de las 7 Donde, bueno, pues se te acusa Alex A ti De haberte burlado de una persona ¿Yo? Sí, sí, sí Mira Alex y Víctor En algún momento también se burlaron del programa Pero yo no creo que a él le agrade Que de repente una persona salga con los dientes que tiene él Que se burle de él ¿Estás diciendo que tiene los dientes feos? No, o sea, no, es que, a ver, digamos algo O sea, seamos honestos Él es dientón Trompudito Nadie puede negar eso No, no, es que, a ver, trompudo es alguien que tiene la boca ancha Entonces yo no creo que a alguien Como un pequeño poli Le va a gustar a él que se burlen de eso Que se burlen de la nariz de Víctor, por ejemplo O que se burlen, por ejemplo No me has fijado en la nariz de Víctor O que se burlen del cabello de Víctor Porque lo veo, lo veo más allá de cualquier cosa Aunque están haciendo un programa digital Creo que la presencia deben ellos de Cuidar Cuidarla Gracias ¿Qué te ríes? Ojo, estoy haciendo jocosidad de unas pestañas postizas Que de 10 dólares no pasan aquí y en cualquier parte del mundo O sea, no me estoy metiendo con nada Somos una pestaña Eso es lo que yo no entiendo cuando estos presentadores Ojo, no tengo nada en contra Pero a mí me da mucha risa que estos males No tenemos nada en contra de las personas que se ponen talla S Cuando deben usar 2XX Nada, nada Ahora, a mí me da risa porque todos son presentadores Y todos se dicen presentadores De pronto empezó todo el mundo a ser presentador Porque se paraba frente a un celular y todo El mundo no es el mismo de antes Ya se van a decir ¿Y ustedes que están comediantes? Porque se paran frente Es diferente, mía Y aquí supuestamente defienden a Andreina De lo que supuestamente nosotros nos estamos burlando Bueno, tú Él dice algo sobre ti, sobre mí Sobre nuestros defectos físicos Tratando de destruirnos ¿Qué vende? Morocho, calientito morocho El morocho de las 7 Amigo y amiga, tenemos morocho No es nada inclusivo ese morocho La verdad es el amigue también, pero no hay Muy bien A ver, entonces se meten con cosas con las cuales Diosito nos mandó O sea, Víctor no se compró esa nariz en Dipaso Yo no me compré los dientes en Gloria Salto Obvio Ay, mucha risa Realmente lo que se encuentra es muy, muy gracioso Y bueno, la cosa es que no vamos a hablar solo de nosotros Si, basta de nosotros, o sea ya Y seguramente después de esto si habla tendremos para hacer un frándulo en internet Parte 2 3, 4, 5 Tengo miedo Dentro de la investigación encontré algunos otros videos Mira este de aquí Donde el titular es básicamente que hacen mierda A Tabata y a Mayra Jaime Dice Mayra Jaime vuelve a hacer tendencia en internet Pero no por haber hecho algo bueno, sino por analfabeta Aparece una chica que se llama Angie Macías Que ella parece que trabajaba en full farándula, algo así Ya no trabajo en full farándula Me voy a calientitos Para hacer mierda Agárrate Ok, ok Y agárrate que aquí va El título dice Mayra Jaime Que tiene títulos y no sabe ni escribir Parece que Mayra cometió una falta ortográfica Por ahí Quiso poner digo en vez de dijo Alguna cosa así Y esta chica la expone y cuenta Como ponen en la página de farándula Alex dijo una palabra maldicha Entonces ahora desahógate ¿Qué opinas? Y obviamente la hacen pedazos La llaman analfabeta y todo Están hablando de que llaman analfabeta a Mayra En el mismo programa Y en el mismo momento En el que este presentador Santiago Dice Pediste Y faltaste Entonces ¿De qué estamos hablando? A ti te votaron Angie Que supuestamente pediste Y pediste Un día de permiso Pero que faltaste Pero que faltaste Tres por casarte No O sea Corrige cuando hables bien ¿Sabes qué? Es un rollo de la lectura El otro día Estaba leyendo un dato en el after Importantísimo Esto es un tema serio ¿Sabes cuántos libros lee Un ecuatoriano promedio al año? ¿Cuánto? Medio libro O sea no leemos ni uno Versus Chile Que lee 5.6 Y Argentina Que lee 4.5 Porque el ecuatoriano Se pasa viendo estas pendejadas Donde dicen Fuiste Dejaste Viniste Pediste Pero que faltaste Ya valió madre ¡Fue fuerte! El otro día estaba viendo un video No sé Ojalá lo pueda poner De Duplein No tengo nada en contra de él Pero él es licenciado Y también dice Fuiste Dejaste Tuviste El de que a cada rato El de queísmo Nosotros porque somos de que va O sabemos de que ella En su momento Eh Ta 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 Si esto es demasiado Perdón me fui ya por otro lado A eso me refiero Víctor ¿Qué más hay? ¿Qué más hay Víctor? ¿Qué más hay Víctor? ¿Qué más hay? Hay muchos más Porque además Estos programas Han atacado a programas de comedias Como el nuestro O en general Decir Ay no Es que no deberías burlarte de esto O a veces se pone en el discurso De defender a la mujer Lo cual me parece muy bien Yo soy una dama Pero al mismo tiempo Caen en contradicciones Por ejemplo Este episodio En la vida Del programa Calientitos Donde esta señora Soraya Por allá Guerrero Montenegro No Están hablando El tema De que si Que si la fiscalía Que si Katrina Que si los contratos No voy a hablar de eso Que eso no me interesa A mí lo que me interesa Hablar es de esto ¿Qué es lo que tiene que decir En su defensa Katrina Tala Quien es peruana Que dicen que es turca Aparentemente sería peruana Yo si le vi La forma como de India Como peruana Y yo decía ¿Por qué es turca? ¿Será que fuma mucho? Y todo Sí pero ella tiene El semblante De peruana De peruana Ella tiene todo Todo como Peruana como tal Como peruana Como tal Físicamente Como dicen Puede ser que sea muy agradable Pero físicamente Particularmente a mí No me parece muy bien Primero la palabra India India tiene que ver Con la India Nosotros somos Acá en Latinoamérica Hay indígenas No entiendo Que hace con este gesto La forma como de India Para ella Las peruanas tienen Las tetas caídas Las tetas acá No entiendo Nada que ver Por supuesto No entiendo Esto es como peruana Este gesto No lo capto No lo proceso Debe significar Protejamos a las mujeres Esto que estoy diciendo Es broma Esto no es real Es una broma Esto no es real Es broma Puede ser Y luego Que sí Que sí es turca Porque fuma mucho Un montón de incoherencias Y que no tienen nada Que ver con la noticia En fin Ya para alivianar Este tema No Víctor Sigue agresivo Me gusta No Alivianémonos Con un segmento Que nos encanta Que te encanta a ti ¿Cuál segmento? El top ¿Pero top de qué? De los titulares De noticias de parándula Más No sé qué palabra ponerle Más de infarto Yo creo que buscas también Poner esos titulares Para que tú te enganches Creo que nosotros también Deberíamos aprender de eso Los titulares deberían ser Como que Víctor golpea a Alex Y entras y es otra cosa Y el programa es el día de las madres ¿Cuál es el top? A ver cuéste Vamos Empiezo yo Mi primer titular De este top Es Nathalie Carvajal Le caga una paloma Tú tienes que también Por favor Ah claro Pues obviamente Tienes que entender Ahora yo te pongo el mío Aquí va Marían Sabaté Quiere volver a ser virgen No me hablen Las hermanas No sé si sea real Porque además Estos manes Pones un titular A veces Que son cosas que no pasaron ¿Sabes qué pasa? Estos manes ponen un titular Donde entrevistan a Marían Y Marían les cuenta No, pero es que Ñaña Tú sabes que ayer Anoche yo soñé Que yo quería volver a ser virgen Y ese es el titular O Marían dice Ahorita vine acá al centro Porque quise venir a la A la misa Tú sabes Yo soy muy devota De la virgen Marían quiere ser virgen Me toca El mío es Que elegancia La de Francia Máfer Pérez Se cansó De los hombres con plata Ese Es el titular Mi momento Ha llegado De verdad mía Eso sí me interesa Yo entiendo Que uno tiene que buscar El amor sincero Y no estar viendo el dinero Estoy contigo Como dijo Camilo ¿Cómo es? No es vida de rico Pero se la pasa bien rico Pero tampoco así Como que sin nada Chambero agárrate Que Máfer te ve por ahí Te casa Se casa con ti Te beso Ella está cansada Mañana quedemos en desgracia Papi Gigita me abandona Sabes que tú eres un chile Me abandona Me patea por ahí Pero Máfer espera por mí Ay Dios Qué pena Qué otro Qué otro Qué otro Pára Alex Cuidado A Melissa se le acaba De romper el cordón Del zapato Qué pobreza Nosotros Dicimos Cuidado Máfer Cuidado Melly Agárrate Que Máfer va por ti Una forma de coquetear Con Máfer Sería Presenta tu estado de cuenta Ay el amor Siguiente Me toca A la Brandon Se la clavaron En plena tarima Y luego el comentario Quiero dar mi opinión No estoy de acuerdo Con que a la señorita Brandon Se la haya clavado En plena tarima de pasaje Esto demuestra carencia total De valores y de moral Más asunto Señores No anden clavando por ahí Por favor Háganlo por Ecuador No más clavadas Y llorando todo el mundo Y estoy llorando Don Alfonso Aquí va mi última Y dice Está puesto así Austin No soy gay A mí me gustan las mujeres O sea Titularazo papi Yo veo eso Y doble clic Me meto Él es el que grabó contigo ¿No? Sí, sí Y tú puedes dar fe De esa noticia Sí, yo Al menos yo sí puedo dar fe O sea, te lo ofreciste Y te hizo que no La única manera es comprobar Ay, pero no, sí O sea, lo compruebo No, 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 no lo compruebo Solo lo afirmo porque me imagino que si me ha llegado Buenas Fuentes Que obvio que él es efectivo lo de su gran titular Fin Eso es Y estamos llegando ya al final casi en este programa Pero antes, Alex Me encontré Yo venía para acá para tu casa ¿Qué pasó? Esta casa con este mueble de cuarro que tienes Con estas baldosas mugrosas Y en el camino Me encontré con esta noticia vieja A ver, hemos sido muy duros Tal vez con la farándula en internet Pero tenemos que destacar Su nivel de profesionalismo en algunos casos Por ejemplo En este video Nivel de reportajes En este video Periodismo Exacto En este video que presentamos Hay mucho nivel de periodismo serio Lo que ha dicho Bueno, no sé Yo no voy a decir nada Yo normalmente Tengo siempre respeto por el público Y porque hay un invitado Pero me parece asqueroso Y una falta de respeto Yo no voy a compartir O sea, Ariadna yo la respeto Sí, claro Y se molesta Porque evidentemente Este invitado Pues que se cree, ¿no? Lo llevan para una cosa ¿Para qué hable de esa cosa? Y resulta que no quiere hablar de eso Soraya se indigna Y se va Y no solo se va O sea, me trajeron Para hacer un montaje No, tú quisiste venir Porque tú llamaste Que querías venir Y lamentablemente Yo te dije, Mauricio No invitemos a este tipo ¿Sabes qué, señores? Muchísimas gracias Estamos despidiendo Hasta mañana nos vemos A la misma hora Aquí, Cali Te lo dije No invites a este tipo No invites Eso es periodismo Eso es profesionalismo No dejan dudas Ciertamente de su contenido Guau, pero se ve el nivel No nos parece Una expresión sacada de contexto No Yo no sé para qué hacen tantos premios Ya denle el premio A mí me encantó ¿Por qué lo voy a negar? Víctor, yo ya no quiero hablar más de eso O sea, pues Ya, ya Vamos a cambiar un poco de tema Han llegado muchísimos comentarios De mucha gente Que está Que no, sí No, y que Melisa Y su productor Y que Melisa Y que Melisa Y que necesitan a Melisa Aquí la tenemos Por favor, Melisa Bueno, un fuerte aplauso para Melisa Melisa Cambio hasta la luz ¿Viste? ¿Viste? Oye, a ver otro, otro ¡Eeeh! 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 Ahí está, me gusta Ahí nos quedamos lindos No, no, uno más Ahí, ahí, ahí Volvamos a eso Muy bien Te ves bello ahí Bueno, Melisa Cuéntanos ¿Cómo has llevado todo esto de A raíz de que Víctor Te ha promocionado Ha promocionado su soltería O sea, es que ¿Qué? Es que no quiero hablar de él ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, si te trajimos Y te sentaste ahí Para hablar de eso Es que si no vas a hablar Simplemente no O sea, yo no puedo estar aquí Con ella Sí, o sea, es que te dije ¿Para qué la trajiste? O sea, si te están trayendo Sí, no, aparte nos robó Te dije que te sentaras ahí Para que hablemos justamente De tu vida personal Melisa No, Melisa ¿Qué quieres? Que hablemos de tu proyecto Es que a nadie le importa Por Dios Ándate, ándate Melisa Lárgate, lárgate No, no, no De nuestro programa Lárgate Melisa, lárgate Por favor ¿Por qué me vas a votar? Porque no No, cállate Nos rogaste Y ahora no quieres hablar ¿Qué? ¿Qué show? ¿Qué show? Denle like Y suscríbanse Compartan Sigue esta tipa Yo no sé qué es esta tipa aquí Lárgate Se acabó el programa No me interesa Lárgate Se acabó el programa Lárgate, se acabó el programa Nos vemos en la próxima Largo Yo que se vaya Sácala No se va No se quiere ir Yeah, yeah, yeah No se quiere ir No se quiere ir No se quiere ir No se quiere ir Aquí es Señores y señores Tenemos al presunto actor Víctor Arauz Vinimos a la fuente ¿De qué va? ¿Ya no hay más de qué va? No hay más de qué va Cuéntenos que es de cierto Que se acabó el programa Porque usted descubrió Que Alex Bisuete Le estaba coqueteando A su mamá La señora Doris ¿Es cierto que en venganza usted agarró una piedrota Y le rompió el parabrisas del carro a Alex Bisuete? No, no es cierto Hola Víctor Hola Alex Voy a tratar de ser súper breve Ya me amarré Ya tengo novia Nueva Así que Ya no voy a grabar de qué va más No, no va más ¿Ok? ¿Pero por qué? Pero somos amigos Dale Víctor, entiendo Vamos a seguir grabando Si quieres Si quieres yo voy a su casa Sorry, no Yo hago todo Yo digo todos los chistes Yo soy bien chistoso Alex No me dejes No Ah, Lacito me hizo un reportaje No Guillermo Lazo Sino Lacito el otro No Guillermito Lacito Guillermito Lacito Que está flaco ahora ¿Quién Guillermo Lazo? No, es Lacito Me hizo un reportaje Pero las preguntas Y eso cuando las pasaron todas Wow, normal Casi que tú y yo ya No nos hablamos Es muy feo Pero te podría decir Los mensajes Yo sí me escribo con Alex Al no me ha bloqueado Pues el haber dejado De grabar su programa digital Ha generado Un sinnúmero de especulaciones Hoy el actor Rompe el silencio Y lo cuenta todo No ha pasado nada A ver ¿Por qué no estás trabajando Con Alex? Por eso lo terminamos En diciembre Esa temporada Y con Alex Nos pusimos acuerdos Y dijimos Ya, o sea Pégémonos un break Como más largo Como para descansar Como para refrescar También las ideas Que es importante ¿Qué pasó? Les trajo muchos problemas El, el, el ¿De qué va? La polémica Entonces hablar, comentar Hay mucha gente Que sí se afecta Con lo que ustedes dicen ¿No? O sea Deberías haber postulado Para ir al poder del amor Así fue la nota que hicieron Víctor Sí Así de maldito Y eso es noticia también Tú te dejas también entrevistar Eres como tonto Y te andan buscando amigo ¿Y por qué? Porque te quieren hacer una nota Escúchame Para todo Aparte me dicen Me escribieron un día Pero fue increíble Sublime Alex, hola Estás ahí Pum Llamada Yo estaba grabando algo Y yo Wow La gente en contacto Es importante No me imagino Cuando yo Cuando yo un mensaje Es que fue Es que fue un chiste Es que la gente en contacto Y yo, ¿qué pasó? Y me mandan así Por favor Queremos entrevistarte Y yo Bueno, ¿cómo así? Claro Yo estaba a punto De dar mi super masterclass En Machala Con más de 400 personas Redes sociales Hermosos Y yo digo Wow Yo creo De ley De ley Puede ser por eso Porque es un gran paso Y disfrazarme de Steve Jobs Tampoco es tan fácil Te queremos entrevistar Para que nos des tu opinión Sobre lo que realizó Will Smith Bienvenidos Sean todos bienvenidos Aquí estamos con el cangrejito De la parándula Y con sus tenazas De la información Va a llegar a ti ¿Cómo estás, Lentejita? Súper bien Súper bien Gracias, líderes Una vez más Líderes Así es Todos quieren ser como nosotros El programa de hoy Va a estar espectacular ¿Qué vas a hacer A la salida del programa? ¿Para dónde te vas? ¿Como por qué o qué? Porque quiero que me lleves Hasta la casa de mi novia Espera, ¿qué? Oye Y avísame Si tu novia tienes amigas Porque estoy soltero Y loca ¿Qué? Locamente queriéndome enamorar Increíble Aquí vence la gente Está contentísima Un aplauso Y se escuchan voces de chicas Porque las chicas se vuelven locas Por nosotros En el programa de hoy También, por favor Cambiemos el mood En el programa de hoy La lentejita de la farándula Nos va a contar Un lado más humano Un lado más íntimo Él se va a quebrar Porque se puede quebrar más Danos un avance, lentejita Ha sido súper duro Igual O sea, mira Hoy yo me voy a abrir Me quiero abrir aquí con ustedes Yo quiero mostrar el día de hoy Dónde estoy A dónde he llegado A dónde voy a llegar Y si es verdad Es verdad que he destruido Pero de eso se trata la farándula Es verdad que me he inventado cosas He hablado mal de todo el mundo De Raymundo Y de todo el mundo Pero todo pasa Todo pasa Así es, pero mira A dónde estoy Como el Rey Dí Está bien Sí, está bien Me dijeron ahorita Me acaba de decir Bueno Veis Me dijo por acá Y nada Mira, mi abuela siempre decía El pez siempre muere por su propia boca Claro Yo seguiré aquí No me mataron Y me hicieron más fuerte Duele Pero necesitaba conocerme Y aprendí suficiente Recuerda también que es importante Que sí Hacemos farándula Pero es nuestra labor Mentiroso Esa es la única manera Que tienes de hacer farándula Y ustedes también pues A los famosos A la farándula de cristal No dejan que nosotros Haganos nuestro trabajo Mentiroso Atrevido Sí, viste Mira, yo siempre recuerdo Las palabras que aquella vez Tú me dijiste Que siga Que sea fuerte Que como un árbol Tengo que siempre Morir de pies Un árbol Siempre Muere de pies Te quiero agradecer de verdad A ti y al cangrejito De la farándula Que está ahí Que no te preocupes Me han sostenido Me han sostenido Ahí está la producción Me han sostenido Súper bien Y nada A seguir A seguir Con nuestro trabajo A seguir Que siga el programa Sí Que sigan las alegrías ¡Hola, hola! Bienvenidos a un programa más Desde que va Bienvenidos a este capítulo Lo especial Que esperemos Por favor ¿De qué se tratará? No se resienta No se vayan a ofender Así que dejes de respetar No, por favor Calma Este es un capítulo Que le agrademos las gracias Al público Al público Desde que va Porque lo han pedido Pero cómo Pero no te puedo explicar De qué manera han pedido Este capítulo Y nuestro editor Andrés Vázquez Ya casi que con una pistola En la mano Nos ha dicho Ya, loco Ya, ¿cuándo van a ser De los hackers De la farándula? Y aquí estamos Por fin Listo para hacer ese capítulo Quiero decir que este capítulo Lo he armado yo La investigación a profundidad La he hecho yo Porque siempre No, es que es la verdad Porque Alexito me preguntaba Hace un rato De qué se trata el programa Porque para poder comentar Donde estar informado Alex, la verdad No Ay, perdón Alérgico Alérgico Qué estúpido Perdón, beige Un saludo también Para nuestro amigo Cafecito Un saludo Grande, cafecito Saludo, saludo Oye Y Alexito me preguntaba Más o menos De qué va Sorry, no se puede estar No puedo ver bien Gracias, café Digo, beige Nos preguntaba Alexito De qué se trata Este programa, ¿no? Sí, estoy Quiero saber Qué pasa Qué hay aquí Qué no hay Qué sí hay qué Aquí Todo este frente O sea, este es una especie De reaccionando Pero tampoco no reaccionando Un poco analizando Desde nosotros De nuestro lugar Sin crítica ni nada Como este programa De los Aquiles Farándulas Que de pronto llegó Te explico Antes de ese programa En ese horario Estaba Siéntese quien pueda Siéntese quien pueda Quien pueda Que es este programa De Farándulas Creo que es Telemundo Univision La verdad que desconozco La cadena Aprovechen chicos En los comentarios Vayan y me corrijan Aprovechan y dan like Aprovechan y se suscriben Aprovechan y lo comparten Y aprovechan y donan Porfis El concepto era chévere Era un poco extraño Pero cool Era entretenido O sea, yo vi mi mami Veía a mi mami Apasionada, fanática Sobre todo de nuestra Ale Ale Jaramillo Aquí le mandamos un beso Un abrazo siempre Diosa, diva Rey de Tuve un problema Un problema allá Bueno, no que se yo Dale palom La cosa es que Ecoavisa parece que Ese programa Creo yo Que no le funcionó Tan bien Hacen una especie De reality En En Contacto Que se llamaba Los hackers de la farándula Y convocan A estos personajes Reunimos A los que era Imposible De reunir De las plataformas Ay, que tú no sabes nada El primero Es Santiago Castro Porque el negocio quebró Y ya tiene nuevo dueño No, pues Eso es Lo de Calientito A ti te votaron, Angie Que supuestamente pediste Me pediste Calientito, eso es en internet Sí, sí, sí Ya, él estaba en internet Pero entonces Bueno, estaba en internet Por este programa que tenía Que nosotros hicimos Por cierto Un farándula en internet Que ahí dejamos el link Para que lo vayan a ver Exacto Luego Lo llaman en contacto Para que Él es el primero A ti te votaron, Angie Que supuestamente pediste Me pediste Es chistoso Todo lo que ha pasado Con Santiago Han tratado de transformar Ecoavisa De este ser Que es malévolo Si peleamos Peleamos como debe de ser Que es que ni se que Que no se casa con nadie Que ta 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 En la cara Se los voy a restregar A un hombre Profundamente dramático Sí me llena de dolor Porque este es Un ataque De los muchos Que he recibido Y que llora Todo el tiempo Me da mucha risa Porque Él era el que decía Sí, esta gente De la farándula de cristal Que se ofende Y sale llorando Y es humano Entonces resulta Que ahora es una gran persona Y tiene novia Sí, estoy enamorado Estoy feliz Pero eso Para después También está Este, Reinaldo Ahora, el viejito Este, este de aquí Digo, ¿qué pasó? Y me trataba con su caramelito Y su cosita Y me decía Papi, que mira lo que dice aquí Iván Iván ¿Y por qué está llorando? No sé Ahora le da a la gente por llorar A ver Me voy a solidarizar Tuvo que haber sido duro Sácate las gafas Cada que esta gente hace Cosas así, eso Mira, yo creo que para él ¿Cómo se llama este señor? Reinaldo Vázquez El señor Reinaldo El rey de la farándula Me encanta porque es Reina Aldo Vázquez Mira, para él tuvo que haber sido duro Mirar a los ojos a Thanos Y decirle Yo soy Iron Man Quedar así Fue fuerte Se le quemó toda esta parte Es que esa fue chida La pena que se parece a Tony Stark Pero bien enfermo Después el chasquido El chasquido ¿Y este qué le pasó? Y luego de eso está El señor M No, ya ese sí ¿Quién? El señor M El que salían de boca en boca Que se cubría De boca en boca Eso fue en el 2001 Claro Hace mucho tiempo Él es actor Las veces que ha contado Y que ha dicho Él es actor Y él cuando hace farándula Está haciendo un personaje Y de hecho me fui Perdón No es él Es un personaje Eso lo hacía un montón de gente Sin criticar Pero es lo que decían De hecho ahora que están haciendo A Santiago más humano Es un dolor para ambos Dijo Voy a hablar Desde Santiago Ya no el personaje de Calientito Lo dudo Con el respeto que se merecen Creo que ridiculizan un poco El trabajo de nosotros Es como que nosotros digamos No, ¿de qué va? Eso no, no Somos nosotros Son personajes Y ahí ve ya Soy yo entonces Sí Sí ve como No cambia la cosa No, no Personaje es el Brian Ya mi tío Personaje es la Michi Chao mami Bueno entonces ahora el señor M Se sigue llamando señor M O poncho O no sé qué Pero ya no está cubierto Ya no sale Y siempre usa la misma muletilla De ¿De? Te lo digo sin máscara Está este Está el lacito Lo que usted diga En realidad me tiene a mí sin cuidado No, nuestro lacito Y le cambiaron el lacito No, pues ¿cómo? Ahora es de madera ¿Qué? Es que lo está transformando en pinocho Me salgo del personaje Sale, sale del personaje Está esto Va a hablar Alexi Va a hablar Alexi ¿Qué es eso? Explícame porque realmente Eso no lo sé Ya El lacito No me dijiste Antes de grabar No, no El lacito Usaba un lazo Porque eso es el lacito No, no Claro Y el otro día me lo topé Porque me hice una entrevista Como la Michi Yo hago farándula Desde la bondad ¿Cuál bondad? Y tiene un pedazo de madera Lo que tiro Tu lazo es de madera Son de madera Esta gente La producción En vez de comprarle lazo Maricón Ahí de la escenografía Que quedó De tres familias Sí, David Tres mentira Tráeme ese pedazo De playboy Trae Tiene un lazo De madera Tiene un lazo De madera Papi ¿Por qué? ¿A dónde quieren llegar? Es una muy buena pregunta La verdad Tienen un peluche Que no es un cangreo Como tenemos aquí Tienen un pollito Ni sé qué Que por cierto El pollito Lo presentaron con la canción De que va Madre santísima ¿Qué? Sale el personaje Alexi Vuelvo a salir del personaje Y enojante ¿Qué? ¿Me coges mentira? Sí Vamos a demandarlo Vamos a demandarlo Aparte que ni siquiera No es eso tampoco Pero vamos a demandarlo Y llegaremos Hasta las últimas consecuencias ¿Quién más está? Está Hasta Dieter Pero Dieter no está Pues a Dieter la están reemplazando ¿Quién la está reemplazando? Hay un colorado Un man O aquí bien parado Aún así Eso Bueno, imagínate que hacer Un millenium Porque la otra vez También un millenium Un man de millenium Andaba parándolo A mí no me gusta El humor de ellos En especial Más allá del humor De Victor Arauz Es lo que él se cree Lo que él proyecta Él da una imagen De super poderoso Del super actor Gracias No, no Es Dieter Al momento de entregarle Ya el proceso Le gane Huye desde su vehículo Y no quiere dar La cara Se pito el pelo Sí, se hizo un cambio De luz Vuelvo a salir de persona Es que creo que Viton no les va a hacer Todas estas locuras Cuando están Fulfarando Pero Dieter es un Hombre serio Dieter no se prestaría Para ese tipo de cosas Mira Usa pantalones Bien apretados Donde se le marca El bulto ¿Quién? Dieter O sea Dieter Con ese bulto No se podría sentar En tu mueble De cuarta Están haciendo Su propio programa En YouTube En sus muebles De cuarta Porque se le rompería El bulto Bueno De Dieter Un saludo Para nuestro amigo Dieter Entonces el coloradito Es Dieter Yo sé muchas cosas El colorado Es Dieter Se está esforzando En tener un personaje Por lo menos Claro Ahí hay un personaje Y por supuesto Tienen una conductora Que se llama Adora Lo escuchamos No he terminado Santiago Santiago Dora Saludos Besos Abrazos para Dora Y felicitaciones Claro Por su emprendimiento ¿No? ¿Cuáles? Las menestras de Dora Reunimos a los que era Imposible De reunir Con distintos tipos De frejoles De frejoles Claro Y lentejas Exacto Si en algún momento Tú quieres hacer una menestrada Llama a la Dora Ella te va a saber guiar Porque no es lo mismo El frejol rojo Unos necesitan más remoja Reinaldo sería como el frejo Que lo dejaron mucho tiempo En el agua ¿No? ¿Por qué haces? Ah, perdón Bueno, a ver Víctor Entonces Ahora sí Entremos ya en materia Pero ya oficialmente Vamos a hablar de esta serie Llamada Los hackers de la farándula No, no Los hackers es un programa de farándula Y es en vivo No es Y eso no es actuado Eso es real Todas sus entrevistas Son actuadas ¿Qué me has visto? ¿Qué? ¿Cuál? Mira esta ¿Cuál sería el nuevo Pretendiente Claudio La Jaume No? Estamos aquí No puede ingresar señor No puede ingresar Amigo, quede Benny Sabemos que está Benny Pero no puede ingresar No puede ingresar No, amigo, tranquilo Vamos a conversar con él Vamos a conversar con él No nos quiere dejar Pero aquí está Ahí está Benny Amigo, por favor Es importante que te pronuncies Señoras y señores Su actuación fue perfecta Realmente me engañaron Clases de actuación Corriendo Urgente para el guardia A mí me encantó No puede pasar Pero lo lleva hasta la puerta No puede pasar Chelachito Me ha hecho charla A plena Chelachito El guardia ¿Te imaginas? Fue de la mujer Mira, así sabes que Chalí Me hicieron Chalí ahí Mira, me hicieron El chico con un pedazo de madera Aquí en el cuello Me dio Este Pinocho Me dio Me dio 20 latas 25 latas Yo le digo No, mija Yo la verdad Es que no puedo aceptar Esa cantidad de dinero Y ya Te he hecho y salí en la tele Mija Para que me veamos En la tarde mañana Ay, Dios mío Y eso no puede ser Fue uno de los capítulos Pero Ya que hablas De que es una serie Hay otro capítulo Espera ¿Lo dices en serio? El capítulo de la mini Se hizo un romance Con la mini y Dieter La historia de amor y despecho Entre la mini y Dieter Hoffman Que comenzó En 2014 Eso fue antes Y ahora Dieter Contó a nivel nacional Que él se había entregado En cuerpo y alma A la mini La mini Fue la primera persona No En quien yo me entregué En cuerpo y alma ¿Qué? 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 Y luego la mini dijo Que no Que no era cierto Pero él dice Que yo he sido De él No, jamás Yo seré de vos Jamás Y Dieter Dijo una frase Bien bacán Porque las huellas De mis besos Jamás Podrán salir De tu corazón Sonó como Tú nunca podrás borrar Las huellas de mis besos Como que algo no cuadra ¿No? Como que no se ven tan imborrables Nunca he hecho esto Pero le voy a pedir A nuestros seguidores Que se graben Diciendo Esa frase Lo más Macho Macho así Macho latino Y lo subimos Lo subimos En la página De que va Mexicano wey Que diga así Nunca podrás borrar Las huellas De mis besos Y nos etiquetan A Arroba De que va Subguión oficial Así es ¿no? En Instagram En Instagram Ahí está Mira el mismo texto Mario Cimarro Quizá podría estar ¿Tú crees que Mario Cimarro Diciendo eso? Es que Mario Cimarro Es demasiado boronil Jamás podría decir eso Porque las huellas De mis besos Jamás Podrán salir De tu corazón Tratemos de aconsejar a Dieter Que fácil hubiera sido Más convincente ¡Acción! Ayuda ¿Cómo desveo esto? ¿Qué rayos es eso? Ahora sí Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant basicin sonto mostrar uno que dice, la Cito no puede entrevistar a Andreina Bravo por culpa de su staff. Me encanta porque ya se están adelantando, y ya está hablando de otra cosa, y ya me están sobando. La Cito está mirando el monitor a ver si ya viene esa parte. Y ya, caríceme ahorita, córrele, córrele. Veo la solidaridad de Reinaldo, de Santiago, de todo el equipo de hackers. Pues si le duele el brazo Reinaldo, no le estés haciendo así, pues no es que hay que le duele. En realidad, puede sonar hasta un poco cómico, pero... Llegué, efectivamente ayer, se dio un altercado, fui a entrevistar a Andreina, en medio del ajetreo. Uno a veces no siente, ¿no? En la mañana vine al canal, ya estaba un poco adolorido, pero aproximadamente a las 12 le pedí a mi productor que me retiraba del estudio, porque en realidad no soportaba más. Tengo inflamado al parecer, aquí abajo de la axila, no sé si es un músculo o una tortícula, tortícula, me dijo más o menos la enfermera, debido no solamente al forcejeo, sino también al profundo. Queda poco tiempo de vida, por lo visto, puede ser. Está grave. Estrés que recibí el día de ayer solamente por hacer mi trabajo. Pero chicos, tengo una incidencia. Café nos dijo que se sacara el collarín, porque realmente tenía un collarín. Mentiroso. ¿Te parece si vemos la nota? De los premios hit al circo, así es como encontramos a la... Arranca también mal. Lasito eres cizañoso. De los fríos, guau. Que de malo tiene que hacer circo. Sí, sonos, sonos, sonos feos. Bueno, como podemos observar, no la dejan hablar a Andreina. Amiga. Andreina, ¿te gustaría ir a Viña del Mar? Tal vez, Andreina. ¿Te gustaría ir a Viña del Mar, Andreina? Andréina, ¿te gustaría ir a Viña del Mar, Andreina? Andréina, ¿te gustaría ir a Viña del Mar? Andreina, ¿te gustaría ir a Viña del Mar? Pero quítate. ¿Cuándo estás a la gente, Andreina? ¡Pero sal! Cierro la puerta. Fresco, señora, cuando está en la novela. ¡Pero se va a matar, el señor! Y tú, y no la dejan hablar, nos empujan. El otro ángulo. Ah, mira. Uy, Dios mío. En precipitada fuga, señoras y señores. Así es como ha salido Andreina. Qué dramático. Qué hervita. La hacen mierda. Cada que pueden, la destruyen. Y ahorita viene y dice, no sabemos por qué está brava. ¿Será que estará resentida? Dulce hasta glasito. Se prefirió guardar silencio. Y bueno, pues, fue llevada en ese momento. Es mandarte un... ¡Au! Ahí. Claro, bien lo que dice Alexito. Sí, sí. En ese rato, así. ¡Ay, cierto! Yo a ti cierro, papi, la nota así. Estaremos comunicando. Chicos, ¿tienes un mentor? Y ahí. Sí que es una gran idea. Andreina, usted es una niña muy linda. Le mando un beso. Es una preciosura. Merece estar... Le manda el beso y la cena cada que puede. De eso se trata la parándula. Se portó como diva, como exquisita. La vimos en los primos hits. Nos hizo fuche, sí. Tampoco nos paró bola. Una verdadera estrella es la que se debe a la prensa. La que se muestra con ellos. Ay, no seas ridículo, por favor. Para necesitar brillar, ella tiene que hablar con esta persona. Eso no tiene sentido. Pese a que la destruyan de vez en cuando. Claro, si no, no va a brillar nunca, pues. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué le pasa? El viejito, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Ah, carajo. Ya. Otro, otro. Otro, vamos a ver otro. Bienvenidos. Estas son las noticias. Comencemos. En el espectáculo. El fideíto de la parándula fue brutalmente agredito. Mientras se encontraba realizando su trabajo. Adelante, lastimado. Como podemos ver de fondo, tenemos al pseudo-actor Víctor Arauz. El irreverente Arauz. Que se escuda. Se escuda en su humor negro para maltratar a un poco de gente. No está en nada y le vamos a preguntar sobre su carrera. ¿Cómo le va, Víctor? Muy buenas. ¿Es verdad que usted se encuentra desempleado ahora mismo? Cuéntenos, ¿qué se siente saborear el fracaso? Sayorita. Con base de su humor negro y sus cosas, ¿ya no hay espacio para usted? Sayorita. Tiene que comer. Lo hemos visto más pequeño. Más bajito. Más flaquito. Ya no tiene que comer. Cuéntenos, ¿sigue viviendo con su mamá? Lo que te quiero decir es que... Cuéntanos, fideíto. ¿Qué fue lo que te sucedió? Yo solamente me encontraba... haciendo mi trabajo. Periodismo. 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 Periodismo con responsabilidad. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Ahora cuéntanos, ¿qué te hizo este pseudoctor? Me maltrató Me atrajo Me golpeó fuertemente La gente en redes sociales dice que solo te tocó el hombro ¿Eso es cierto? Ahí están las imágenes, no tengo por qué me... ¿Qué dicen los doctores? Al respecto Gracias, gracias Que me encuentro súper mal Pero que me recuperaré y seguiré ¿Seguiré? Porque hay fideíto para loco Lamentable noticia Qué pena de verdad Ver a un compañero periodista En esta situación No más No más violencia, por favor Gracias Cortamos Y yo sigo aquí Esperándote Y que todo se bocarrede por mí En el programa uno Don Day Le pegó a Santiago ¿Qué buena onda? Mucha gente decía como que era verdad Que era armado No sé Pero en el segundo capítulo Vuelven a llamar a Don Day como para que Se reconcilien o algo así Pegarle a un hombre por la espalda Eso no me parece A ver, a ver Eso es porque se viró Porque a la cara iba En el colegio Guachas Déjeme decirle Pero fue de chill Fue de chill Fue de chill Bueno, pero ¿sabes qué? Miren quién es quién Señora, me está hablando, por favor Que ni siquiera respete el lugar de trabajo Porque lo mismo dijo ayer Lazito Que lo correteaste por mapasingue Que lo encerraste con cuatro tipos Mentira, mentira No eran cuatro ¿Era cuánto era? Seis, eran seis Y me agrada este chico No sé Es demasiado real No sé si se ha armado o no Pero de vacasísimo Bueno, no creo Están en su mundo de fantasía ¿Cuánto eran cuatro? Seis, te estaba con seis No creo que sea conveniente Que generalices Bueno, Colorado Porque estás indicando De que nosotros hablamos mal De todo el mundo O que nos dicen que hablamos mal Por mi parte ¿Qué es lo que hacen? Eso es algo cierto Normal Normal Es que eso no está bien Porque se está metiendo Con equipo de trabajo Con el pan de la comida Con equipo de trabajo Con el pan de la comida Con equipo de trabajo ¿Qué? ¿Qué dijo? El pan de la comida De la gente Reinaldo Por supuesto Yo como decano Como profesor de toda la gente De cacha Parando de aquí ¿Qué les puede decir? ¡Ah! Todos somos Donday Donday Como de ¡Ah! Donday aquí Yo hubiera hecho lo mío Que había la risa La violencia no solamente Física, Reinaldo La violencia no solamente Física Lo que ustedes hacen Con Andrina Es violencia Es lo mismo que Donday Y su cuenta de más Hasta más Hasta más Dondrina Oye, Alexito Alexito Ese programa ¿De qué va? Es agrio Yo no me río Es nada Y otra cosa Es meterte con cosas personales Cosas que ustedes Han hecho siempre Amigos ¡Todo el tiempo! Antes en internet Ahora en Telenacional Revelando a Dios ¿Lo volverías a hacer? Por todos los comentarios Que hace este señor Lo mismo Lo leíste en los comentarios Dice que lo volvería a hacer Vaya, no encuentro fallas En su lógica Pero Donday Es demasiado auténtico Donday Es una vaina increíble Claro, es verdad Lo que dice Donday Por todas esas mujeres locas Hay una pelada Que se llama Verónica Sal Ya Este man La ha llamado La pacharaca de la faranda De todas las maneras posibles Uy, qué feo O sea, le hice un montón de cosas Que son profundamente violentas A Parcifo Un guachazo Dime un golpe Pumado Yo no voy a cambiar Mis comentarios Porque era Lo más que le gustaba Era pelón No los cambien Así que por ahí Te se viene la sombra No los cambien No los cambien Nadie te está pidiendo Que sea diferente Tú trabajas con niños Qué golpe más bajo Qué pensarán los niños Que ven Que una persona que trabaja Y ustedes están A las 2 de la tarde Que es un programa familiar No me quiero meter Con tu trabajo Es que te estás metiendo Pues ya lo nombraste Bien que lo dijiste Bueno, por eso Lamentablemente Estamos en un programa Este Donde pasan estas cosas Y donde invitan A este personaje Y obviamente Si hay un pasado Con alguno de los anchors En este caso Con el señor Santiago Va a pasar esto Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan Y no estoy diciendo Que esté bien Y obvio Trabajo con niños Y mal que los nombres En esto Porque eso es golpe bajo Brother Bajísimo Ustedes simplemente Cogen un nombre Y con su opinión Un hombre o mujer Lo ponen ahí Le encaman De la A hasta la Z Y está bien Hay que aplaudirle ¿Qué piensas brother? Que el único Que te va a meter Un manazo en la vida Soy yo No puedo argumentar Nada ante esa lógica Pero pónganse en mi lugar Yo no voy a permitir Que un sujeto así Salga en Televisión Nacional Hablando de la A hasta la Z De un personaje Pero ayer que hice eso No sabes cuántas felicitaciones No incitando a la violencia Sino que mucha gente Quisiera hacer eso Eso es muy cierto Decirte en cambio a ti Diego Que todo esto pasó Frente a una cámara Pero tenías también La oportunidad de cogerlo aparte A Santiago y conversar Y pegarle aparte Un poquito más A ver que te vas a decir Más que tengo Ay es que este es increíble Este es increíble Le gusta el colágeno Y no duden en mostrar A su nuevo amor A los cuatro vientos ¿Qué es eso? A mí me escandaliza Me hace reír ¿Cómo te llamas? Steven ¿Cuántos años tienes? 19 añitos Bueno La sorpresa es que yo vengo a la casa Y me lo encuentro a él Dormido aquí en la casa de Estrellita Y recién me entero Que a mi querida Estrellita También le gusta el colágeno Cuando él hace eso Como está mayor Yo siento que le puede dar un bello ¿Qué te atrae de Estrellita? Los ojos, su boca Que no las hagan besar por favor Hay una oportunidad Que nace una relación cera entre los niños Bueno Dios es el que manda De la voluntad de Dios No metan a Dios en sus valles ¿Usted la tiene el día Estrellita? Sí A ver, a ver Bueno para los que dudan Quiero que vean En todo caso Un piquito aquí Con Estrellita Que vive el amor Señores Que vive el amor Estrellita tiene derecho Ya Ya Chicos Como es en TikTok Live para segunda parte Ya eso está Ese programa donde sale Se cambiaron a ETC Telerama Una cosa así que nadie ve Porque eso no puede estar en el Juevista Producción Producción Aplausos De reacción Un despliegue Un despliegue De producción impresionante Sí, claro Dos celulares Digo, dos cámaras Que nosotros no grabamos con celulares Porque es como si te ocurra Canon el protagonista Y Canon 10.000 Y Nicolás De la Nikon fue Nicolás Oye, soy un pollo Nos vamos despidiendo gente No sin antes recordarles Que este capítulo Es para ustedes Para ustedes Es de ustedes Para ustedes De nosotros Para ustedes Amigos de la farándula No se vayan a enojar Más bien diviértanse Siéntanse en un mueble de cuarta Como dice Dieter Que tenemos nosotros En sus muebles de cuarta Y disfruten Y disfruten Y ríanse Cómo se ven Porque quizás ellos ni se ven Puede ser, sí Y recordemos Que esto nunca se hace Con el afán No, vamos a hacer el afán De divertir De entretener Y recuerden también Compartirlo Darle like Suscribirse Obliguen a sus amigos A suscribirse Adiós Oye, espera Este ratito Si tú eres lentejita De la farándula ¿Y yo qué soy? Esa es una excelente pregunta Sí, 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 sí No, es la menestra ¿Cómo si eres la menestra? Ya, dale Estás color menestra Y adiós Para, para, para Un momento Esta semana también Vamos a presentar Oficialmente A la novia De lentejita ¿Cómo lo conociste? Para eventos Porque todo el Ecuador Quiere saber ¿Quién es tu novia, lentejita? Ya si la presentas Es porque estás oficializando algo O sea, algo firme Ya sabemos que te gusta Grande Leyes de Machala Entonces Uno de los platos favoritos Viene ya directamente Barraganete Grande El amor Grande la pasión Yo como barraganete Nada, gracias por darme la apertura Estoy demasiado feliz Sí, estoy enamorado Estoy feliz Te vas a casar, ¿verdad? Obvio Obvio Un piquito entre la colorada y Santiago Ya un piquito Volver a amar Estoy perdida Perdidas 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 Totalmente enamorado De ella Pero como que no Y terminamos Se desmayó por unos segundos Y dice que a rato Siente mareos Y hasta náuseas Tú me dijiste que tenías Tres semanas de retraso ¿Sí? Sí Como si estas cosas pasaran Claro, increíble Nos vamos chicos Chao Cuídense Chao Marijó metíroso Marijó貴iroso Marijó 예 Marijómente Marijó 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 te traqueó, te traqueó te traqueó la columna te puede suceder